Música 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 Tenemos ahí un accidente múltiple de pichas Quédate con ellos, que no mueva la cabeza Voy a revisar a ver como está Hola, ¿podéis oírme? ¿No muevais la cabeza? Vale, tengo aquí la llave, ¿eh? Vale, tranquilos Vale Venga Vale, he abierto la puerta, ¿vale? No mováis la cabeza, por favor Vale, no, tranquilo No mováis la cabeza, ¿vale? Tranquilos No veo cristales Tranquilos No veo gases Vale, hay unas 5 víctimas aproximadamente ¿Vale? Ok Venga, cuando quiera vamos a echar Vale, vamos Mi nombre es Pedro, ¿vale? Prepárenme un táctico ¿Vale? ¿Lo tenemos? Venga, cuando quiera Deparado Tensión Ya, muy despacito, muy despacito Muy bien, Javi ¿Me oyes? Abro vía aérea, vómitos, muevo sangre, como te llamas Iker, tranquilos, no te muevas, ¿vale? ¿Te acuerdas lo que ha pasado? ¿No? Mira, eres el conductor Has tenido un accidente, ¿vale? Tranquilo, ¿vale? Te voy a poner un collarín Esto te viene bien para evitar Y prevenir lesiones No te muevas, ¿vale? Ahora vamos a dejarte solo Pero por favor, no te muevas No hagas esfuerzos ahora, ¿eh? Quédate tranquilos hasta que vengan los efectivos ¿Vale? Mi nombre es Pedro Y el compañero que te está agarrando es Javi, ¿eh? No te muevas, ¿eh? Tranquilo Estamos aquí para ayudarte, ¿eh? ¿Eh? ¿Quique? ¿Eres diabético? ¿Pareces del corazón? ¿No te acuerdas de nada de lo que ha pasado? Vale, Quique ¿Preparado para la manipulación? Sí ¿Vale? Tensión Ya Muy bien Abro vía aérea Vale, no de vómitos ni piezas dentarias, ¿vale? Él puso caroquillo presente pero no responde, ¿eh? Vale, vamos a promedio Hola, soy Pedro, el sanitario Vas a notar una presión ¿Vale? Tranquila Es un collarín, ¿eh? Esto te va a venir bien para evitar lesiones No hagas fuerzas Mi nombre es Pedro Y el que te está agarrando es Javi Tranquila Javi, ¿cuántas ves por detrás aproximadamente? Veo tres ¿Hay alguna consciente? ¿Hola? Yo, yo, yo Vale, pues Dile que no mueva la cabeza ¿Vale? Hola, ¿cómo te llamas? Va, que enfame a la esquina No te muevas, ¿eh? Tranquilo Tranquilo, vamos enseguida No mueva la cabeza Estamos ahora para ayudarte Ahí está Prepara el HRS, Javi Vamos a la fila, fañe usted Ahora mismo vamos a por ella Prepara el HRS Vale Vamos a atarla contra el asiento, ¿vale? Vale ¿Listo? Una, dos, tres, tuyo Vale Vale Hasta ahí Fija Muy bien Venga, siguiente Venga, tranquila, ¿eh? Enseguida vamos a estar contigo ¿Vale? Una, dos, tres Fija Vale, tranquilo, ¿eh? No te muevas, ¿eh? Vale ¿Vale? Vamos con el siguiente Vale Vamos con la niña primero Hola, ¿me oyes? Hola ¿Qué tal? No muevas la cabeza, ¿vale? Tranquila Mi nombre es Pedro ¿Cómo te llamas, cariño? Claro ¿Cómo? Claro Clara Muy bien, Clara Mira Te vamos a poner un collarín, ¿vale? Clara Es para evitar lesiones ¿Vale? Tranquila Respira hondo Que enseguida estamos Y vamos a ayudarte, ¿vale? Ese de ahí delante es tu padre Sí ¿Iba aquí delante contigo o iba atrás? O iba delante ¿Cómo iba? ¿Te acuerdas? No ¿No te acuerdas? Vale ¿Te acuerdas de lo que ha pasado? No No, mira Ha habido un fuerte golpe ¿Has perdido el conocimiento en algún momento, Clara? No ¿No? Vale, tranquila Te vamos a sacar enseguida ¿Vale, Clara? Lo que necesito es que estés tranquilita ¿Vale? Y te vamos a sacar enseguida Y te vamos a sacar enseguida Mi compañero detrás es Javi ¿Vale? Si necesitas cualquier cosa O ves que te mareas O lo que sea Me lo dices ¿Vale? A mí o a mi compañero Ahora lo que necesito Es que mantengas la calma Y te estés tranquilita ¿Vale? No muevas No te muevas Y mantente tranquilita ¿Vale, Clara? Venga Muy bien Ahora vamos a ver cómo está tu padre ¿Vale? Si necesitas cualquier cosa Nos llamas ¿Vale, Clara? Mueve las manitas Mueve las manos Aprítamelas Mueve los pies Muy bien, Clara Vale, vamos con el padre Tranquila ¿Me he parado un collar bien? Hola Hola ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal? ¿Te acuerdas lo que ha pasado? Sí, sí ¿Sí? Vale, pues mira Vamos a proceder a ponerte un collar ¿Vale? Esto te va a dar muy bien Para evitar lesiones ¿Vale, lo tienes preparado? Sí Vale Vale, Camilo Dos, tres Tuyo Mi nombre es Pedro, ¿vale? Acabamos de ver a tu hija Y tu hija está muy bien ¿Vale? Tranquilo Y enseguida ahora En cuanto que vengan los efectivos Estamos con ti ¿Vale? Levantamos hacia adelante un poco Muy bien Vale, he visto que hay una mujer detrás ¿Sí, Javi? Vale Vamos a seguir Hola, ¿puedes oírme? Hola, ¿puedes oírme? Vale, está inconsciente, creo, ¿eh? Vale Vamos a sacar lo antes posible, ¿eh? Vale Tranquila, ¿eh? Vamos enseguida Vale ¿Cómo te llamas? Jordi Jordi Muy bien, Jordi Escúchame Ahora no hagas movimiento Ni intentes mirar hacia atrás, ¿vale? En cuanto que podamos Te vamos a sacar ¿Vale? No hagas movimiento Cualquier cosa nos llama, ¿vale? Vale Perfecto Vamos a parar Detrás Hola Vale, no mueva nadie la cabeza, ¿eh? Por favor Manténse todos tranquilos Vale La acción cervical Sí Y voy colocando collarina Vale Tranquila, ¿eh? Te vamos a poner un collarina Vale, recoloco la mano, ¿vale? No te asustes Abro vía aérea No veo vómitos Ni piezas dentarias Ni sangre, ¿vale? Pulso carotidio presente ¿Vale? La respiración es buena, ¿eh? La elevación de amosemitora Lo que pasa es que no responde A estímulos dolorosos Estoy pellizcando y no responde, ¿vale? Vale No veo ninguna hemorragia visible Vale Procedo a colocar un collarín, ¿vale? Muy bien Venga Tranquila, ¿eh? Vas a notar ahora una presión No te preocupes Está todo controlado Mi nombre es Pedro Venga, respira hondo Tranquila Tranquila Muy bien Eres muy valiente, ¿eh? Tranquila Muy bien Vale Ya está casi, ¿vale, David? Venga, Javi Vamos con ello Vale Muy bien Tranquila Respira hondo Tranquila Venga Perfecto Vale T 낯 Venga T Pepe Venga T Pepe Amol T Pepe T Pepe Venga Venga T Pepe Tepe Venga Amol Continuar T Phi Loc